¿Conoce usted el poder transformador del Evangelio, del que está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿O es su religión, su cristianismo, solo palabras, solo apariencia? Porque mi ruego, si ese es su caso, es deje ya de fingir. El Evangelio es poder de Dios. Si usted no ha experimentado el poder transformador, deje de fingir y pensar que usted es cristiano cuando no lo es. ¿Seguirá usted imitando a los impíos o seguirá a Cristo? Ahí es donde se puede mostrar. Porque si usted puede decir hoy en día, es cierto, yo me veo muy atraído por el mundo, por las cosas del mundo, por los mundanos. Ya no quiero más, porque sé que ese es el camino de la destrucción. Quiero seguir a Cristo. Él recibe pecadores. Él recibe vidas que se han dañado por causa del pecado para hacer de ellas nuevas criaturas. Porque una de las marcas de haber nacido de nuevo es la humildad. Nosotros, sin haber nacido de nuevo, prevalecerá nuestro orgullo. Prevalecerá esas cosas que dije yo estoy bien. Nadie tiene por qué estarme diciendo. Qué gusto de esta gente ir a esa iglesia donde lo regañan a uno. No, no vea solo eso. Vea a Jesús llamándole a seguirle a Él. Vea a Jesús que es el Todopoderoso que puede transformar su vida para que ya no sea lo que hasta ahora ha sido fingimiento. Sino la realidad de poder decir yo camino con Dios. Dios, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahí no se queda el asunto. Dice, más ahora, guardo tu palabra. Esa humillación es para reconocer mi necesidad de Cristo y ahora voy a vivir guardando su palabra. Y el versículo 71 nos hace ver las cosas malas que nos han pasado en la vida de una manera diferente. El versículo 71, como les repito, nos hace ver las cosas malas que nos han pasado en la vida y tristes y difíciles de una manera diferente si nos han llevado a esto. Oigan el versículo. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué fue necesario para que se doblara su orgullo y usted pudiera venir a Cristo? Lo que haya sido necesario, gloria a Dios. Gracias a Dios por esas lágrimas. Porque a través de eso me rendí a Jesucristo. Para nunca más volver atrás. Para ya no estar jugando de cristianismo. Vamos a imitar a Cristo. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de los que son de Cristo. Y vamos a apartarnos de todo aquello que nos aparta del Señor. Hay poder en el Evangelio. No se quede en esa vida mediocre que vive. Hay mucho más. Usted si es cristiano, hijo de Dios, no se quede conforme porque hay más. Hay más de Dios. Los bienaventurados, dice Jesucristo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, que así sea.